Caixo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Miriam Duque y quiero invitaros a Café Valparaíso, el videopodcast de libros y gente interesante. Es un club de lectura diferente. Queremos hablar de libros y de literatura, pero sentir la brisa en la cara, la arena en los pies. Me acompaña en esto, en el contexto cultural, Charlie Mito. Caixo, Charlie. Caixo. ¿Qué tal? Muy bien. Preparado para dibujar, porque es ilustrador y evaluarnos mucho de música. La música en directo es territorio de Ibonbelandia. Caixo, Ibon. Música, música, lo que decimos siempre. Bueno, música y ocurrencias, por eso rebajamos un poco. Está de fondo. Bueno, hablaremos de El descontento, que es algo muy tuyo, que entronca mucho contigo. Sí, sí, el destristeza es con una cosa distinta. Bueno, yo soy Miriam Duque y me encargo de coser un poco este curioso trío que conforma Café Valparaíso. Hoy nos visita Beatriz Serrano con El descontento. ¿Es la historia de cómo una generación descubrió que el trabajo no da la felicidad? No. Café Valparaíso Lo mejor Para ser todo un portento En algo Hoy nos visita ¿Quién? ¿Quién? Beatriz Serrano Que viene a hablar de su libro que se llama ¿Cómo, cómo, cómo se llama? El descontento El descontento Café Valparaíso Desde los estudios de Valparaíso de ATV Podcast Pastizal se dejan Hemos descubierto que no tienen plancha en Chile Es una cosa muy loca Bueno, todo llegará Ya llegará a decir El lino es complicado Sí Miriam Duque odia los silbidos Que nos viene muy bien porque vamos a hablar también de cosas que odia la gente Beatriz Serrano ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Gracias por considerarme gente interesante Gente interesante Qué guay Me siento muy halagada la verdad Bueno, pues vamos a charar con gente interesante Ahora hay que hablar mucho también de Marisa que es otra mujer interesante que tiene lo suyo Interesantísima, la verdad Sobre todo para un psiquiatra Para un psiquiatra, sí, sí Hoy toca hablar del descontento aunque tenemos que decir que eres periodista que estás especializado en nuevas narrativas digamos, ¿no? Que tienes un podcast del que eres coautora Arsénico Cabear que consiguió el premio Ondas en 2023 al podcast conversacional que es, bueno es un locurón, ¿eh? Tenemos palique Eso, tenéis palique Somos las personas que mejor conversamos, ¿no? De España Es muy fuerte Esto está muy bien pagado Porque os sentáis Además es contra alguien que eso también te evita un poco el psicólogo Bueno, intentamos no señalar siempre decimos bueno, si odiamos a alguien que por ejemplo es pijo decimos, venga contra los pijos, ¿no? Si odiamos a alguien que es nuestro jefe decimos, venga contra el trabajo Contra los jefes Contra los jefes Claro, ese es el truco El matiz Pues así están Así que, bueno eso ha ido llevando a que generes también una forma muy peculiar de expresarte con mucha ironía Hay un poquito de sátira en lo que pones Y hoy hablamos del descontento que es un libro que habla un poco de todo eso y nos presenta a una marisa que digamos que es un mando intermedio en una empresa de publicidad y marketing que contenta, contenta no está con su vida digamos, ¿no? Así que ha decidido que mejor trabajar en agosto en el de 2016 que no hay prácticamente nadie ni nada que hacer y así, oye poco a poco te evitas charlar para empezar con la gente Eso es es probablemente uno de los peores sitios para estar en España Fíjate, no hay ni turistas que sería algo que podría alegrarte en cualquier ciudad más en el contexto en el que estamos ahora pero de verdad se vuelve muy deprimente todo el mundo escapa de la ciudad la ciudad está vacía cierran los bares los restaurantes a los que sueles ir todos cierran en agosto es una ciudad vacía pero a mí esto me llamaba mucho la atención porque estuve leyendo sobre el tema de bueno, olas de calor que le sucede a la gente y descubrí que durante las olas de calor suele haber un aumento de los crímenes violentos Esto se debe a muchos factores dicen pues que la gente duerme peor está muchísimo más irascible entonces está la que salta había un estudio muy divertido que era de Reino Unido que habían visto que durante olas de calor en Reino Unido la gente tocaba mucho más el claxon Mira tú Claro, porque están más es otra forma de apuñalar es otra forma de apuñalar hasta que les salta el airbag entonces a mí me hacía muchísima ilusión o sea, me hacía muchísima ilusión me hacía como muchísima gracia poner a una persona que está al borde de enloquecer en un contexto que parece que bueno, pues que la está empujando a que verdaderamente se vuelva loca entonces me gustaba mucho y es verdad que Madrid en agosto no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo ¿cómo surge la semilla de esta historia de Marisa del descontento? porque entiendo que esto empieza un poco en la época pandémica y que empiezan a surgir historias en hojitas porque yo creo que fue un momento en el que todos hicimos un poco de introspección empezamos a pensar pasábamos tanto tiempo solos o en casa que pensamos mucho más que en otras etapas Sí yo tengo bueno, hay como varios momentos o sea, luego es cierto que una vez ya lo tienes terminado y se ha publicado como que es más fácil intentar trazar el origen de todas estas cosas pero pero realmente no te sé decir cuál fue el momento determinante pero hay una escena que sí que recuerdo que era cuando era pandemia yo estaba teletrabajando desde casa o sea, bueno estamos encerrados y yo pude conservar mi trabajo ¿no? Entonces recuerdo que estaba en un trabajo donde me estaban exigiendo muchísimo estaba en un trabajo que no diré que sea parecido al de Marisa pero bueno tenía algunos puntos en común ¿no? y entonces bueno, pues estaba entrando en una reunión rellenando un Excel saliendo del Excel haciendo una presentación bueno, currando 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 y hubo un momento que dije me estoy agobiando viendo las noticias que salían tenía un pequeño balconcito salí a fumarme un cigarro ya no fumo no fuméis y claro y de repente la ciudad estaba muy silenciosa era el silencio máximo ¿no? y entonces me hizo mucha gracia pensar en todas esas películas o todos esos relatos que hemos leído sobre el fin del mundo no sé un Mad Max un no sé pues que llegan los Aliens como la guerra de los mundos o sea todas esas cosas tan caóticas y digo joder al final el fin del mundo te pilla rellenando un Excel al final el fin del mundo es un aburrimiento ¿no? la experiencia más cercana que hemos tenido te pilla en Mercadona te pilla currando claro entonces ese yo creo que fue un momento como bastante determinante y para empezar a pensar un poco en este libro luego también sucedió que me di cuenta que todos mis amigos la gente que tenía alrededor a partir de los 30 el trabajo se había convertido en una conversación muy recurrente en nuestras vidas y la queja constante sobre el trabajo y todo el mundo estaba mal en su trabajo porque tenía unas condiciones precarias o porque tenía unos jefes abusivos o porque está en una terraza y le salta la notificación de me ha escrito alguien del trabajo dije Jobar hace tres años estábamos hablando de con quien nos habíamos enrollado la noche anterior se acabó la juventud claro se acabó la juventud y de repente esto es el monotema estoy pensando en cambiar de hipoteca tal sí no pero no era tanto eso no era tanto entrar en el adultín este ni siquiera estabas entrando en una fase en plan me voy a comprar una casa no es que no tienes dinero o sea no tienes dinero para una entrada ni para comprarte una casa pero era como mi jefe es un cabrón o el trabajo me da ansiedad o es que paso dos horas en el transporte público y llego llorando a mi casa o sea eran todas esas conversaciones y también me di cuenta que estábamos todos empastillados fuese por una cosa o sea o fuese por antidepresivos o por una pastilla para la ansiedad o quien no dice no yo dejo el café y ahora me tomo tilas y dije ostras o sea como que me parecía que todas esas cosas me llevaban a escribir esto luego pues leer trabajos de mierda de David Greber el entusiasmo de Remedio Estafra el de Jenny Odell como no hacer nada parecía que yo iba buscando también de cómo trasladar todo eso ¿no? cómo tamizarlo para al final crear una ficción entonces eso fueron un poco todos los gérmenes por eso te digo que son como muchas cosas sí, sí pero es verdad que plantearse el fin del mundo como algo que no tienen ni un mínimo de épica por lo menos matar por desidia eso es un drama por lo menos que me dejen no sé tener una lucecita de que llega algo o sea sacar un bate de beis o algo algo que pase algo se reciba Beatriz en el fondo tiene sí no, no nadie nadie ha percibido eso nadie bueno, dices primera parte es peligroso asomarse al interior y ella dice Marisa jugar a las oficinas es fácil si sabes y ella está un poco en una suerte de escaqueo porque sabe cómo hacer para parecer que trabaja mucho pero no también le encasqueta un poco el curro a los demás y es verdad que hay que decir que esto no es una novela sobre el mundo precario ni el trabajo laboral precario es la vida de gente que tiene un sueldo que en principio alguien llamaría decente pero que con ese sueldo tampoco puede afrontar mucho más que pagar el alquiler y bueno pues una semanita de vacaciones y eso genera pues al final angustia y cierta ansiedad o bastante ansiedad por ejemplo a Marisa aunque esté jugando un poco ahí al escaqueo sí a ver ella es una artista del escape ella sabe perfectamente qué hacer en teoría para trabajar menos y para poder dedicarse un poco entre comillas a lo que le gusta aunque lo que le guste sea ver vídeos de YouTube en horario laboral a todas horas a todas horas ella hasta tiene un enganche con esto pero yo creo que o sea es un poco el reflejo de a mí no quería meter el tema de la precariedad directamente porque me parece que eso hubiese sido otro libro y parece que eso es evidente sobre o sea porque está mal tener un sueldo mísero no llegar a fin de mes no poder pagar el alquiler pero digo es que hay una especie de hay una especie de falsa clase media de gente que se cree clase media que en realidad tiene una precariedad moral tremenda que igual tiene como un puesto de trabajo que entero ya le da para vivir pero lo que hablábamos antes tampoco tiene una capacidad de ahorro para poder permitirse una vida y además que la clase media me llama mucho la atención porque es una cosa súper aspiracional ¿no? o sea yo me planteaba nadie tiene muy claro que es exactamente la clase media si es a partir de determinado salario habría que ver ese salario si debería el número de habitaciones de la casa claro si el número de habitaciones de la casa si tienes habitación para invitados como lo de David Sedaris que siempre decía que para prosperar en la vida era decir mira este es mi cuarto para invitados ¿no? pero también un poco o sea si lo mides por salario no sería lo mismo el mismo salario en Madrid que en Murcia ¿no? o sea donde el alquiler pueda estar más barato o en cualquier otra ciudad entonces me di cuenta que era algo súper aspiracional que estaba muy relacionado con el estilo de vida o sea que tú en realidad puedes tener unas condiciones que no son muy buenas tú puedes ganar lo mismo que por ejemplo un reponedor que se va a considerar clase obrera obviamente pero tú estás de becaria en una agencia de publicidad ganas lo mismo o menos que ese reponedor pero tú como tienes otro estilo de vida te consideras que perteneces a otra clase social y es como pero si esto es absurdo o sea esto es hacer cosplay de una clase social a la que no es como performático entonces por eso también me interesaba ese perfil ¿no? esa gente ahí lo he hecho todo bien pero aún así no tengo una libertad aún así yo no puedo dejar el trabajo si dejase el trabajo me tendría que volver a casa de mis padres aún así he intentado prosperar de una forma y con eso he perdido todos los vínculos he dejado de ser quien soy me he sentido mejor o he sentido que he superado a mis padres porque trabajo en algo como guay entre comillas en algo creativo me he identificado con esta profesión he hecho de esta profesión mi vida entonces bueno ¿qué pasa cuando esto? ¿no? o sea a Marisa de repente se le cae la máscara un día ya no sé cómo jugar ya no sé cómo seguir jugando a las oficinas claro porque esto se sustenta mientras hay algo vocacional mientras tú creas que esa es tu vocación la de ilustrador la de artista la de músico o la de quien está ahí creando en marketing porque en el momento en que una generación empieza a pensar que la vocación no merece la pena se genera ahí un vacío grande porque ya no sabemos lo que es clase media por lo tanto aspirar a algo que empiezas a no entender va a ser algo que no se tiene en cuenta a mí hay una frase que me gusta mucho que es que las vacaciones son una tirita para un hachazo me parece que refleja muy bien efectivamente lo que es el dolor de trabajar porque si no jodiese no te pagarían por hacerlo es que duele más cuando eres inteligente yo creo sí a ver inteligente entendamos lo que dices por un amigo tuyo por Marisa por una actividad súper inteligente Marisa es una persona muy inteligente pero es una persona que también tiene muchos problemas está muy sola está muy sola y es muy juiciosa también o sea ella piensa que es la única que ve esas cosas es como si ella hubiese conseguido ponerse unas gafas que le hacen tener una radiografía y entonces ella también es bastante desconsiderada a ver claro lo que pasa que eso a mí me parece que es súper divertido porque al final es como bueno que cada lector o cada lectora saque sus conclusiones pero claro el libro es súper capcioso porque al ser un monólogo interior de ella ella te está diciendo esto es así esto es así y tú tienes que ver desde fuera en plan a ver esta tía me la está jugando un poco o sea no es una narradora súper fiable pero no le cae bien nadie y luego ella pues tiene sus cosas también es verdad que es muy de oye pues si los becarios pueden hacer cositas para qué los voy a hacer yo digamos que tampoco es un alma cándida hombre yo es que ahí lo que me parece súper interesante es qué difícil es ser una persona moralmente perfecta en determinadas condiciones o sea yo creo que Marisa es al mismo tiempo víctima y verdugo de su propia condición y de su lugar en el mundo porque ella está jodida por muchas cosas pero ella tampoco levanta el puño y intenta que los demás estén menos jodidos o que los que vengan después ella se aprovecha y se justifica moralmente supongo que te refieres a la escena ella ella se supone que da clasecitas en un máster ¿no? sí, sí pasadme ideas y me bocetando cositas y ella dice chicos para ver en qué clase en qué grupos pongo pasadme ideas y les está pidiendo que le hagan su trabajo correcto un encanto en el trabajo en una jeta es una persona inteligente a la parque jeta es lista y es una jeta porque ella es muy vaga pero al mismo tiempo fíjate si es cabrona pobre Marisita pero fíjate si es bicho es que está muy sola la vecina ahora es muy bicho y mala, mala no, que ella se justifica diciendo es que odio a la gente que se paga un máster porque al final son niños pijos que les han pagado un máster sus padres mientras que yo tenía que trabajar entonces o sea como que ella se justifica en plan bueno pero de ellos sí que puedo abusar de ellos tiene todas estas cosas sí, es un personaje muy poliédrico que conviene revisar también bueno vamos a seguir charlando de salud mental porque hay mucho de salud mental también en el descontento pero me gustaría que nos contaras algo sobre Marina Joyce ¿quién es exactamente? porque esto es una subhistoria dentro del libro que es una fantasía en sí misma bueno pero esto es real es real por eso es una fantasía total Marina Joyce es una youtuber yo creo que sigue haciendo vídeos de youtube pero era una señora youtuber era una señora youtuber claro pero era una chica que era como una especie de princesita disney ¿no? rubia los ojos muy grandes bueno princesita disney o este rollo japonés ¿no? como vestiditos así que iba siempre vestida como si fuese una tarta pero como muy guapa muy mona siempre enseñando vídeos entonces de pronto en sus vídeos se empezó a ver que ella se mostraba extraña como que parecía que pedía permiso a alguien para decir una frase o para responder a un fan la gente que la seguía que tenía un porrón de seguidores empezaron a ver que tenía pues igual algún moratón entonces claro como esto es internet se empezó a crear una teoría de la conspiración que si estaba secuestrada por su novio que se había entrado en una secta que si la tenían en no sé dónde que si no era la misma Marina Joyce de los primeros vídeos etcétera etcétera que si estaba drogada que tal y entonces los seguidores llamaron a la policía y la policía de Londres acudió a casa de Marina Joyce para ver que tal estaba y ella estaba perfectamente ella estaba perfectamente probablemente se había montado tanto en el dólar que tenía un regidor para usar claro sí sí a ver nunca se supo yo es verdad que vi los vídeos y daban un poco de mal rollo daban un poco de mal rollo pero también es que no sé sacado de contexto todo da mal rollo ¿no? o sea pues ¿cuándo se encontraba un youtuber cuerdo? claro también es eso hay una demencia en sí mismo en ser youtuber sí a ver ella podría tener problemas pero que no fuesen esos problemas ¿no? podría estar pasando por una etapa complicadita de su vida pero sí me gusta el símil de que si a la propia protagonista le viniesen a buscar a casa como que tampoco podrían decir que está fatal y lo está claro como si fuera muy identificable lo mal que está eso se le preguntó ¿qué tal? miro de reojo con cara rara miras de reojo y dices bien claro ella se siente cuando va a empezar una reunión se mete como por un zoom o por lo que sea claro a ella le o sea es como que ella se siente como una youtuber en plan estoy aquí performada como una actriz antes de entrar a escena ¿no? se tiene que preparar el personaje pero luego es como no puedo necesito dos cafés después de esta reunión porque me ha drenado todas mis energías claro claro Marisa está enganchada a muchas cosas entre otras a ver vídeos de youtube de forma sin parar de eso hablaremos también claro todo esto que contamos le genera ansiedad y esa ansiedad se ha trasladado un poco a una generación que decidió que bueno ya hemos hablado de la aspiración de la clase media pero bueno la casa por ejemplo hay una generación que ya no tiene interés en una hipoteca o en comprarse un coche porque eso es convertirte en un hámster que está corriendo en una ruedita y no llegas a ninguna parte pero claro esa generación ha visto ahora que sigue corriendo para pagar el alquiler para una casa que nunca va a ser suya y tiene que trabajar en trabajos en los que tampoco encuentra la vocación y entiendo que esa es un poco la rotura de esta generación de la que hablas que probablemente sus padres y sus generaciones anteriores no entienden del todo porque ellos pensarán pero si antes todo era más duro y en la época de nuestros abuelos dirían pero que nos están contando yo creo que cada generación ha tenido sus propias crisis y creo que la millennial sí que ha vivido esa época de al final nuestros padres tuvieron una etapa de bonanza antes de la crisis de 2008 y nos permitieron pues no sé si también bebiendo de una filosofía que yo creo que ya se estaba colando aquí muy estadounidense muy neoliberal el tema trabaja lo que deseas y nunca tendrás que volver a trabajar y todo esto pero sí que nos dijeron trabaja en algo que te guste en mi caso mis padres era estudiar algo que te guste porque ellos no pudieron estudiar no pudieron hacer una carrera universitaria entonces ellos en realidad nos querían dar una vida mejor que las que ellos hubiesen tenido yo en mi caso como mujer mi madre siempre ha sido muy independiente económicamente no dependas nunca de un hombre no dejes de trabajar para cuidar a tus hijos o sea no dejes de trabajar abandona a tus hijos no hombre pero tampoco eso pero que ella que por ejemplo renunció a su carrera siempre fue el tema de mi padre para cuidarte ella me dijo no hagas eso bueno si quieres puedes hacerlo pero no lo hagas ¿les gustó que estudiaras periodismo? sí sí les gustó mucho porque yo de niña siempre había escrito mucho me gustaba mucho leer escribir entonces lo vieron como el paso natural que yo hiciese esta carrera era como de bueno al final va a hacer lo que siempre está haciendo así que no o sea no se lo tomaron tampoco como de no va a encontrar trabajo nunca sino que bueno ahí confiaron en mí claro yo empecé la universidad en 2008 precisamente yo recuerdo el primer día que llegué a la universidad que la primera charla que me dio el primer profesor que tuvo delante fue no vais a encontrar trabajo hay una crisis brutal de los medios hay una crisis seguid viniendo que es importante debe ser una sentencia porque claro pero yo me quité pero en bellas artes no hace falta que te lo digan claro no pero yo no vais a encontrar trabajo hay una crisis brutal de los medios y por si no lo sabíais ha llegado una crisis económica tremenda entonces o sea claro tú de repente pues estudias te preparas un poco ese caso que no significa que el mundo después te tenga que poner una alfombra roja pero yo creo que esperábamos estar un poquito mejor de lo que hemos estado entonces de ahí viene yo creo ese desencanto ante la vida era esto hacerme el tupper y trabajar en un sitio de mierda que odio sabes no sé yo creo hacerme el tupper y qué tupper porque igual Beatriz Marisa tiene serios problemas y vive de un tupper de pasta huevo duro y atún que entiendo que eso no ayuda tampoco es el tupper con sabor a desdicha eso es una purria gastronómica el tupper ya de los que se rinden además yo me lo imaginaba no sé cómo os lo imagináis vosotros pero yo la típica pasta así como curry la de espiral la de ensalada que es la peor que ya está hecha ya un poco para comer fría que siempre se queda muy blanda esa metáfora que lo compras blanco pero que le echas tomate y se queda como ese rojillo rosado feo no lo sacas ni fregando qué horror hay un ranking posible de los tuppers más aburridos para llevar a la oficina hay otra mención excelente a otro tipo de tupper hay un momento que hablan del escaquearse el trabajo de pedirse excedencias o de salir antes y hay un momento que dice que hay padres que no saben abrir una ensalada a florez y están pidiendo permiso para ir a recoger a los críos o para no sé qué sí, sí, sí no saben abrir la bolsa pero dicen me tengo que ir antes que recojo a mi hijo del colegio pero usted qué dice usted no sabe hacer la o con un canuto esos tuppers no, pero el momento tuppers es un infierno porque el momento este como de gente abriendo distintos alimentos que no pegan nada que no maridan no maridan si vais a comer en el mismo este maridate los platos mira, si queréis que hablemos del tupper yo es que tengo unas teorías muy bestias sobre el tupper pues mira ¿os acordáis cuando se hablaba en el tema del feminismo de las parejas de la carga mental que muchas veces tiene la mujer por ocuparse de todos estos trabajos que al final es como hay que comprar leche hay que llamar avísame tú cuando veas que falta algo me lo vas diciendo y al final tú te conviertes como en la pues para mí el tupper simboliza la carga mental del trabajo fuera del trabajo o sea a mí tener que estar pensando un domingo por la tarde que debería ser tiempo para ti o sea hay filosofías ahora como esta mierda el bath cooking que me parece a mí casi me cuesta el negocio o el bath cooking ¿cómo se llama? bath cooking yo lo llamo como de baño cocinar para toda la semana un domingo hipotecar el domingo para que toda la semana tengas un tupper para comer mal toda la semana porque luego eso está malo a partir del miércoles claro ¿cómo afrontar toda tu semana? con desilusión eso es claro o sea ¿cómo rendirse? descontento ¿cómo a partir de las 3 de la tarde de un domingo me voy a rendir hasta el viernes que viene? ¿no? entonces por eso digo que creo que el tupper representa son como ofrendas al dios capitalismo voy a disponer a ti mis 7 raciones para esta semana bendito seas trabajo que me has dado para esta experiencia me he procurado gracias ay sí solo sería peor que el sábado hubiese habido algún encuentro yo pensaba que esas cosas ya no se hacían lo de quedar de vez en cuando todos los de la oficina para hacer un paintball por ejemplo o una pura de deporte hay cosas peores hay cosas peores yo pensaba eso hubo un momento muy de los 2000 que se hacía sobre todo en tiendas de deporte donde había mucha gente para generar un poco hermanamiento se hace cada vez más y mucho más después de la pandemia claro porque después de la pandemia dicen que nos hemos alejado mucho que cada uno que hay mucha gente trabajando en remoto y se hace todavía más y bueno y luego además creo que lo que sucede con estas cosas es que el que no va es como es penalizado socialmente si tú eres el que no vas a la cena de navidad te van a mirar un poquito mal no es tan fácil ser el outsider y el que dice yo no voy a hacer estas cosas porque prefiero mi vida o sea no sois mis amigos que te puedes llevar bien con gente del trabajo pero es como pero yo no quiero hacer una cena un jueves de after work es que estáis siempre after work no existe el after work porque todo es work todo es work todo es work y puede haber incluso agresividad si ya en un paintball ya no me imagino lo que puede llegar a pasar esos sonidos esa marisa porque también en la empresa en la que estuve por ejemplo programaron una sesión de impro como de impro para aprender a renunciarnos entre nosotros y vino un poco de llamas sí sí en plan de eso de bueno pues tú eres una oveja y ves a tu compito y tirado en el suelo haciéndote es que además hay situaciones que no quieres o sea tú no quieres ver a gente de tu trabajo haciendo de oveja no quieres ver a gente de tu trabajo muchas veces sí o sea ya está pero sobre todo haciendo de oveja o como le pasa a Marisa en lo del team building como vestidos todos como de coronel tapioca porque se van a la montaña y tal o de ropa del décat lo dice yo por qué tengo que ver las pantorrillas de mi jefe qué horror qué horror qué horror enseguida vamos a ir al santo cuántico de flamenco rosado pero me gustaría hacer una parada Beatriz en elecciones vitales digamos porque Marisa pasa un verano malo en el trabajo hay muchas cosas que se pueden hacer y muy pocas cuando sales de trabajar en Madrid y ella tiene una creencia por el museo del Prado y por el Carrefour que se está fresquito si solo se pudiese elegir uno ¿dónde crees que acabaría Marisa? lamentablemente creo que en el Carrefour creo que en el Carrefour el Prado le gusta mucho porque ella o sea bueno ella dice que un sitio le nutre el cuerpo y el otro le nutre el alma ¿no? y que son para ella dos caras de la misma moneda porque ella estudió historia del arte entonces ella su sueño siempre hubiese sido terminar por lo menos en el museo del Prado bueno por lo menos pero en algún museo y ella está fascinada con el jardín de las delicias del bosco entonces cuando ella tiene un momento así de crisis siempre es amiga del museo se va para allá se toma medio orfidal y se pone frente al jardín de las delicias del bosco y echa la tarde y echa la tarde mirando pero luego otras tardes cuando se siente mal lo que hace es ir al Carrefour concretamente al de Quevedo que por favor me deberían pagar algo porque les estoy haciendo publicidad a ver el placement que llegue ya a los libros o sea ya a Carrefour ¿no? o sea y entonces es un Carrefour que está en un barrio un poco pijo y entonces tiene como productos un poco más de alta o sea no llega a ser el corte inglés ¿no? supermercados pero sí que tiene un puntito así como más elevado por ejemplo podrías encontrar ostras un día ¿no? en la sección de entonces claro ella va allí y es como el día de venga me voy a dar un homenaje me voy a comprar dos ostras me voy a comprar dos ostras salmón un albariño limón nuevo no el medio que tengo en la nevera limón nuevo una lima que es más cara todavía y unos arándanos no eso no me llega creo que terminaría creo que terminaría más veces en el Carrefour qué pena ¿eh? porque el jardín de las delicias yo creo que es el lugar que nos ha hecho saber que ella adora ese punto nos ha hecho reencontrarnos con ella después de verla actuar con los becarios y algunas cositas diciendo esta mujer porque ese es un lugar maravilla pura ¿no? y dice la lectura de la misiogenia medieval o sea leyendo el libro y porque ella se enfrentaba al jardín de las delicias es el pecado original porque realmente la presentación es Adán y Eva luego en el centro están las delicias ¿no? el jardín que es lo efimero de los placeres pecaminosos y luego es el infierno con los siete pecados porque si os lo pasáis muy bien os van a llegar los pecados y la culpa de todo lo tiene Eva o sea seguimos siempre con esa rueda y Marisa yo creo que ahí está muy identificada con ese perfil ¿no? de pues la culpa la tenemos nosotras o sea pero es que ella hace otra lectura porque ya lo que dice es como de si este señor ¿no? y si el bosco estaba intentando lanzarnos otro mensaje y si era un poco porque al final lo que está en el centro que es el jardín ¿no? y si es este el momento donde deberíamos quedarnos y si lo que nos estaba diciendo es disfruta de este momento pásatelo pipa porque luego va a llegar el lunes ¿no? ella ve como claro y ella dice claro es que siempre estamos intentando hacer una estamos intentando verlo como nos han explicado la historia pero ¿y si él en realidad estaba dándonos otro mensaje? desde luego tenía muy claro qué cosas se pueden hacer para divertirse el gran ilustrador Charlie claro ella dice que es como por hub el jardín de las delicias es que claro salen cada cosa o sea es todo erotismo un visionario es increíble me sorprende también de ese cuadro que en el infierno lo que utilizan para torturar a los pecadores son instrumentos musicales y luego aparte para muestra un botón aparte otra cosa que no conocía y preparando la entrevista era el hecho de que si se cierra el tríptico lo que aparece es digamos la tierra donde no hay nada y también era como una metáfora al libro de qué nos queda después del trabajo o una vez que tú echas la vista atrás y dices hostias que yo estoy perdiendo el tiempo aquí Jobar que guay esta lectura para los cierras es Madrid en agosto que maravilla y sin aire acondicionado que guay por favor pues mira nunca lo he visto cerrado y la tierra es plana y no nos dejarán probablemente es algo que nos colemos por la noche para los tierraplanistas la tierra se representaba plana en la ciudad nuevo acto de vandalismo en museos un beso para ellos un beso totalmente nada no nos interesan vamos a seguir con nuestra charla fantasía con el descontento que esa gente ya está descontenta pero esa gente nunca se cae luego nunca por el borde no hay manera sobreviven no sé si lanzarme al mundo del suicidio antes de que volvamos al flamenco de eso también se habla porque no se habla música alegre en esa oficina se ha producido un suicidio y me gusta cómo se trata algo desde el punto de vista de no tratarlo del gigante y el elefante en la habitación nadie habla ni de ella ni de lo que ocurrió nunca de hecho tú durante o sea en el libro nunca nunca saben si se ha suicidado o no ella ya asume que esto es lo que ha sucedido pero nadie da ningún tipo de explicación ¿no? esta yo creo que es como la parte más amarga del libro porque sucede con un personaje que al que Marisa le tiene es como su su mirada cómplice en la oficina ¿no? entonces se da cuenta de que no conocía bien a esta persona o no la conocía tanto como ella pensaba que la que la que se conocían de verdad ¿no? porque de repente un día desaparece y ella no sabe nada y es un personaje Rita que a mí me interesaba mucho porque funciona un poco como espejo ¿no? o sea es como como Marisa ve que que es lo que le puede suceder a ella en un futuro o sea al final la historia de Rita es el detonante de que Marisa se vuelva como se vuelve ¿no? y le pasen todas esas cosas pero sobre todo creo que lo más triste es no solo que no se hable que sea el elefante rosa en la habitación sino que cuando se hable sea de forma súper protocolaria que casi haga quedar bien a la empresa hay que hacer un minuto de silencio o mandan o mandan el típico email de si alguien está mal hemos puesto un psicólogo en recursos humanos ¿no? o sea esas cosas que al fin el propio nombre de recursos humanos en ese contexto dices pues mucho de humano mucho de humano claro ¿no? esa deshumanización hay un montón de casos que o sea a mí por ejemplo a ver sabéis esto de un de que muchas veces cuando tú estás bueno al menos a mí me pasa tú estás escribiendo algo y dejas como muchas cosas aparte que al final decides no meter pero en tu cabeza sí que están y para mí Rita era un caso similar no sé si os acordáis de esta chica que se suicidó porque le hicieron bueno un ex novio suyo empezó a compartir vídeos sexuales de cuando habían sido pareja hacía muchos años bueno fue un caso muy mediático porque fue una cosa horrible nadie actuó por todos los trabajadores de la empresa nadie actuó nadie tal y esta pobre mujer Verónica se llamaba no tuvo otra opción o sea no vio otra salida es que esto y después la empresa siguió funcionando cuando terminé el descontento hace poco leí este caso de una mujer en un call center que se desplomó y se murió no sé si os acordáis y que les dijeron a todos en plan por favor seguid cogiendo las llamadas que se nos está colapsando la centralita es como o sea imagínate coger llamadas al lado de un cadáver de una persona con la que igual te habías bajado a tomar un café hacía media hora entonces a mí me interesaba también mucho esa deshumanización en los ambientes laborales ¿no? de la propia persona de al principio ahí sí que fuerte luego ya pasa a ser chisme luego ya pasa a ser pero quién va a hacer su trabajo ¿no? o sea como al final por mucho que la empresa intente venderte muchas veces esto empresa como familia team building no sé qué como al final te despersonalizan que eres una herramienta o sea que las familias no te pueden echar claro 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 entonces no sé pues esto me me parecía interesante tratarlo de una manera también sutil para que bueno o sea como haciendo más casi más preguntas que dando ¿no? pero como dejándolo en el aire de y qué pasa cuando pasa algo así ¿no? y cuánto tiempo le sigue importando a la gente a la que no le importas ¿no? como cantábamos Riese de la que no le importa si vives o mueres ¿no? ya que ha mencionado música vayamos por ahí por ese punto miserable que a veces tenemos los seres humanos Charlie vamos a llevarlo a la música con el flamenco y así desengrasamos un poquito hablando de es una de las partes de la canción heaven knows I am miserable now me gusta enfatizar ese ahora porque estoy buscando trabajo y ahora que lo he encontrado soy una desgraciada es que esa canción es maravillosa ¿cómo llegas? la tienes en la novela parece pero ¿cómo llega a ti? ¿cómo llega Marisa? ¿cómo llega el libro? o sea a mí los Smiths me gustaban mucho y Morrissey también me gusta y esa canción siempre había estado pero me acuerdo que un día estaba con mi novio y puso ese disco además él lo puso en vinilo y dijo hostia esta canción es tu vida total se puede ser se puede ser más que se dice gracias maravillosamente cruel claro yo dije pero que me estás dice joder es que la letra es muy tú es que me hace mucha gracia es que tiene otra parte que es o sea ¿por qué les tengo que sonreír si deseo darles una patada en la boca? claro claro no y la de era muy feliz en la happy hour y él decía es que esta canción tiene como tus vibras yo creo que ya estaba con el libro y entonces es como ostras es verdad y entonces la puse como de al principio es que es el traje perfecto para la novela sí la puse al principio pero luego quería que ella la comentase o sea hay una escena en la que ella habla de esta canción como que se la pone y dice esta canción es mi vida entonces siempre había estado ahí pero yo creo que nunca le había prestado tanta atención como cuando empecé a escribir esto y de repente fue como de bueno es que ya está o sea podría haber sido la frase de Morrisey y todo páginas en blanco llegará igual con el primero no conviene pero y gracias porque este es el cuarto el single de la banda y en la cubierta utilizan una figura que yo no conocía y gracias a hacer y es Bip Nicholson que era una mujer que su matrimonio ganó la quiniela en el 61 y que se hizo muy famosa porque cuando les entrevistaron era una clase media británica entonces le dijeron ¿qué vais a hacer con el dinero? y ella dijo gastar, gastar y gastar qué maravilla y es lo que hicieron o sea luego pero a todo trapo y luego pues el marido murió en un accidente en un trágico accidente ya luego tuvo otras relaciones también súper fallidas seguía gastando gastando, gastando fue a Malta la deportaron y ya cuando dilapidó toda la fortuna o sea ya tocó fondo y acabó en los locales británicos haciendo striptease cantando le pedían Big Spender me parece como ya magistral es que muchas veces la realidad supera escribes esta historia y pensarían que estás exagerando o que estás que va y bueno se le ha ido un poco la pinza ya que termine desnuda cantando esa canción es too much y luego acabó con un ictus que le dio con 79 años y no se acordaba de nada de lo que había gastado ni de lo que había hecho en su vida o sea que era como otra novela o sea Big Nicholson y los Smiths en el 84 le pidieron permiso para utilizar esa foto ahí la rescataron un poquito a ella y mi pregunta era si a Marisa le toca el Euromillón ¿qué haría? si a Marisa le toca el Euromillón o sea dejar de trabajar pero no se dedicaría a grandes cosas o sea no es esta persona ya tampoco tiene una ambición de quiero dar la vuelta al mundo o sea ella lo que quiere es estar tranquilita yo creo que se compraría una casa grande con una terraza que le gusta mucho la terraza a ella y lo mismo no sale hasta el Carrefour no y dar paseos ir al Prado mira me hizo mucha gracia porque en un en un club de lectura me preguntaron si si yo pensaba que después del final del libro Marisa era feliz porque había quien tenía la teoría de que después de bueno pues una vez llegados al final ella a los dos años estaría otra vez amargada y frustrada porque esa es su personalidad al final es como no puedes cambiar lo que eres y había gente que tenía la visión de no porque ya ha conseguido un poco lo que quería en esta vida y ahora va a ser feliz ¿no? o sea ha pagado un precio pero pero ahora va a ser feliz y claro me preguntaron a mí porque y yo dije ay claro lo mío es canon claro y yo tengo o sea yo confío en ella yo digo claro yo creo que ella puede ser feliz entonces si le tocase la lotería o sea yo creo que ella ya va a ser feliz entonces si le tocase la lotería pues sería como ay pues una alegría más pues le daría dinero a Pablo le daría dinero a su amiga Elena le compraría mandarinas a su jefe mira si yo creo que el mandarinas si ay que bien que hayas dicho jefe porque vamos a ir cerrando Café del Paraíso con propuestas de Ivonne Belandia para posibles novelas que lo mismo alguna te va bien ay venga vale vamos ahí tengo mis apreciaciones por aquí lo primero me parece muy importante que por fin haya material cultural en torno a la puta veña de las mandarinas ya está bien hicieron un cuarto para los fumadores en su momento el smoking rum famoso antes de mandarlos a la calle a fumar los de las mandarinas es inminente eso tiene que ser ya lo primero que me sugirió fue como es que en el trabajo hay tantas cosas horribles que es difícil centrarse en una los jefes es cierto que son como un poco el pico pero también los compañeros los compañeros hay gente con la que madre mía entonces yo pensé tiene que haber algo tiene que hacer un libro elige tu propia aventura pero no de salta la página tal si quieres que Juan se tire por la ventana y no vuelvas a verlo sino como de que dejes huecos o sea por ejemplo hueco hueco muere porque explota el microondas y en el hueco te pones Juan Juan muere porque explota el microondas Juan ya todos huecos rellenados Juan asesina a Lourdes con un tupper de alubias porque ya vale con la puta mandarina luego ya vamos al pico de todo que es que los jefes los jefes la literatura sobre jefes es que no se está escribiendo sobre esto yo voy a decir que en este libro yo me sentí profundamente decepcionado porque hay una loca descontento con el descontento estoy descontento con el descontento porque yo en un momento hay un momento en concreto en el que ella se le escapa un poco lo que le está pasando por dentro verbalmente y dice Maica no me sea subnormal le dice a una compañera de curro yo como ah que este es un libro de alguien que se le empiece la olla en el puto curro empieza ahí a rajar de todo el crisqui empieza a decir lo que piensa pero un poco como mentiroso compulsivo pero no por condena sino porque ya le sale o sea como le van brotando me da igual todo asqueroso le da una hostia a uno le rompe por ahí y no pasa a ver yo es que estaba esperando un día de furia que es un peliculón para mí o sea es el momento de alguien explota me ha hecho clic el cerebro me dais igual todos voy a matar o sea pues esperaba un poquito de eso entonces doy propuestas para literatura sobre jefes que nos deshago un poquito el imaginario antes de irnos a dormir 50 sombras de Grey con tu jefe invertís los rollos la sala de tortura es el trabajo pues no ahora la sala de tortura es para él y te quiero encima de la mesa para ayer y no te olvides de la pelota en la boca y luego en la línea esta de mil y un formas hay unos libros que son como mil y un películas que tienes que ver antes de morir mil y un películas que antes de morir no tienes otra cosa saber tú qué hacer como no te hacer mil y un cosas pues mil y un formas de morir de tu jefe que tienes que leer antes de morir o sea que son como formas en las que muere es como un libro de mesita de noche que lo tienes ahí a mano y te lo lees antes de dormir está en orden alfabético y por eso antes de dormir me voy a leer accidente con motosierra se le cae en la entrepierna maravilla lo siguiente en la cede colgado con su propia corbata ay qué rico en su propio despacho sodomización con castores este es mi favorito hasta la muerte sodomización con castores hasta la muerte ahogado comiéndose su puta mandarina este es el mejor de todos y luego se le está yendo a Belandia hay que matarlos tengo premisas premisas para novelas con jefes tu jefe tiene un romance con la parca se muere tu jefe consigue un ascenso a los cielos que te aguante San Pedro defecaré sobre tu lápida y tu jefe se muda a otro barrio al otro barrio tu jefe estornuda sobre un muestrario de cuchillos boca arriba madre mía cómo estás Belandia has tenido muy 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 y esta premisa es como guay esta es como nueve de la mañana te cita en su despacho entras estás poniendo voz sexy oh sexy reflexiones uff sugerentes nueve de la mañana te dice que que pases esta es la cosa así un poco rara de pronto te dice que lo siente mucho que va a haber cambios en la empresa y estás despedido y te despide y te despide pero no solamente lo que está pasando en realidad te despides tú de él y no es lo que está pasando en realidad porque te despides de él porque lo apuñalas con un bolígrafo por favor y el bolígrafo es de la empresa exactamente ya aquí pues te puedes reír tú no es que se me han pegado las páginas era un poco anticlímax bueno pues son propuestas que le hacemos a la reina del descontento la sendré en cuenta la sendré en cuenta muchísimas gracias es que agradezco por venirte a Café Palparaíso un club de lectura con gente interesante ahí está el libro interesante y la chica interesante con nosotros muchas gracias venga has escuchado Café Palparaíso el videopodcast de libros y gente interesante un club de lectura dirigido y presentado por Miriam Duque con la colaboración de Ivonne Belandia en la música en directo y Charlie Mito poniendo contexto cultural grabación y edición Siri Borro estudio de grabación Buenas Migas escucha Café Palparaíso en ITV Podcast y en los canales de YouTube de ITV un proyecto de Miriam Duque y Siri Borro Produx IOAC que puedes escuchar también en tus plataformas preferidas y suscríbete claro suscríbete venga hombre o mujer dale ahí no te cortes dale un momentito dale ahí